El presidente Danilo Medina destituye de Inaipi a su comadre Berlinesa Franco, cuñada del narco César el Abusador, tras destape de extorsión e irregularidades con licitaciones. Antes de iniciar quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives las notificaciones. Amigos, y el presidente Danilo Medina destituyó a Berlinesa Franco, su comadre, cuñada del narcotraficante César el Abusador y también hija del ex-narcotraficante Franklin Franco del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia Inaipi y en su lugar designó a Kenia Lora Abreu, quien era la presidenta ejecutiva del Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia Conani. La destitución de la también viuda del ex-alcalde Juan de los Santos fue hecha mediante el decreto 146-20, emitido por el mandatario y difundido en la página de la presidencia. El día de ayer, miércoles, el empresario Pablo Cabrera, presidente de la empresa La Z, distribuidora de alimentos y proveedora del Estado, denunció que participó en una licitación de emergencia que realizó Inaipi y la adjudicación fue entregada a una empresa que no figuraba dentro de las concursantes. A través de una entrevista en el programa Esta Noche María Cela, el empresario indicó que la licitación por 100 millones de pesos fue publicada el 31 de marzo a las 6 de la tarde y cerraba el día siguiente a las 9 de la mañana, por lo que acudió a antes del cierre a depositar los documentos. Explica que junto a él habían otras empresas participantes, las cuales debían presentar 40.000 kits de comida a 2.500 pesos cada una, pero que con 600 pesos se hacían los kits e indicó que se ha comunicado con los demás participantes y a ninguno se les ha informado su participación en la licitación, a pesar de que ya los kits se están repartiendo y se les ha entregado a una empresa que no participó. ¿Y usted qué piensa? ¿Cree usted que en realidad la viuda de Juan de los Santos esté involucrada en esta irregularidad? ¿O solo es una víctima más del sistema? Cualquiera que sea su opinión, déjamela saber en los comentarios. De igual forma, Cabrera denunció que hace más de dos años, Mayra Martínez, jefa de compras de Inaipi, lo citó a una plaza comercial del país y le exigió el pago de 30 millones de pesos de una licitación que había ganado y tras este negarse le fue quitada la misma. El empresario dijo que está dispuesto a presentar las pruebas de su denuncia en cualquier escenario y se recuerda que el padre de Berlinesa Franco fue notorio narcotraficante en los años 80's quien fue arrestado en el año 1988 fue acusado de tráfico ilegal de estuperfacientes. Esto es todo por el momento, más adelante los mantendremos informados de cualquier novedad de esta noticia. Mientras, les invito a darle like a este video, suscribirse al canal y activar las notificaciones para que seas de los primeros en enterarte de las noticias más relevantes del país. ¡Hasta la próxima!